Mohamed Morsi busca formar su nuevo gobierno. Ha visitado el Palacio Presidencial y se ha sentado en el que fue el despacho de Mubarak, un asiento que, dadas las recientes limitaciones constitucionales impuestas por la Junta Militar, no tendrá los mismos poderes. El general Tantawi le elega para empezar un presupuesto que le ata de pies y manos, asfixiando la que dijo ayer será una de sus prioridades, la economía, abatida tras 16 meses devastadores. El presidente de Egipto sabe de antemano que defraudará las aspiraciones de sus seguidores. Entre la élite de los hermanos musulmanes y la base, el sentido de la realidad no es el mismo. En la Plaza Tahrir, los egipcios, como este hombre, prometían mantener la presión hasta que el parlamento sea restaurado y hasta que el nuevo presidente, su presidente, tenga plenos poderes. Sin un parlamento disuelto ni una constitución que defina estos poderes, Morsi comienza un verdadero pulso con los militares que se han reservado el derecho de vetar cualquier artículo de la incierta Constitución que vaya en contra de los intereses del Estado.